Dicen que una mudanza puede llegar a ser tan estresante para una persona como la pérdida de un ser querido o un divorcio. Pero también, según el astrólogo Rubén Jungruth, también puede ser la oportunidad para un cambio positivo en nuestras vidas. ¿Cómo estás Rubén? Antonio, bienvenido. La verdad que las dos nos moríamos de ganas de conocerte y estamos muy felices de tenerte acá para que nos presentes tu nuevo libro, ¿no? Volver a nacer mudándose de casa. Bueno, yo también quería verlas a ustedes, tan guapas, tan hermosas. Ay, que bueno, ¿te podrías presentar un poquito más para los que no te conocen? Yo sé que tú eres columnista en Estados Unidos, que has logrado predecir cosas importantísimas en el mundo. Bueno, comencé a estudiar la astrología en el año 1971, ya a la fecha, 40 años de estudiar la astrología. Básicamente, en estos 40 años descubrí dos hechos fundamentales que cambian el destino de las personas. Porque tenemos que entender que los astros influencian en la vida de las personas, pero nosotros podemos cambiar el destino. No es que cuando uno va a una consulta astrológica, el astrólogo le dice, le ocurre tal o cual cosa y chao. No, uno puede cambiar. Y cambia el destino fundamentalmente a través de dos hechos fundamentales. Traer hijos al mundo y mudarse de casa. Yo sé que es un evento súper importante, pero nunca me había puesto a pensar que, no sé, que fuera realmente tan decisivo en nuestra vida. Es tremendamente decisivo. Imaginémonos un nacimiento. Nace una persona, los planetas van a indicar cómo es que va a ser su vida. Y en el análisis del horóscopo, el horóscopo es la síntesis, es una fotografía del momento de nacimiento. Una fotografía celeste del momento de nacimiento. Allá aparece inscrito cómo va a ser la vida de esta persona. Por ejemplo, ¿va a tener dinero? ¿No va a tener dinero? ¿Va a tener salud? ¿Va a tener amor? ¿O no? Etcétera. Muy bien. Entonces, hay una persona X que de repente no va a tener una buena vida sentimental. Cuando se muda, buscamos que las posiciones de los planetas borren lo que estaba indicado en su momento de nacimiento. Y eso es lo que va a hacer que, como un trabajo de una prótesis, uno tiene un problema en el pie, va de un médico y le dice, bueno, corrijamos el pie de esta manera. Exactamente. La casa funciona igual. Pero hay que buscar el día y la hora para mudarse. ¿Y si no nos podemos mudar? Bueno, si no se pueden mudar, no solamente tienen que rezar, ¿ah? Lo que pueden... Nos quedamos rezando ahí en nuestra cocina. No tienen que hacer eso. Lo que pueden hacer es, recordando lo que hizo Moisés con su pueblo hebreo hace algunos miles de años atrás, salir de casa 40 días. Se van de la casa por 40 días, regresan al cabo de 40 días buscando el día y la hora para ingresar a casa. Y definitivamente ese es el punto de despegue del progreso, para que uno pueda tener la felicidad en lo que está buscando. Conseguir las cosas en lo que uno está buscando. Rubén, yo no sé si lo voy a lograr entender, porque definitivamente hay que tener muchísimos estudios para encontrar una... No, no, no. Pero, ¿cómo? Así, en una forma muy simple, ¿me podrías explicar cómo funciona lo de los astros? ¿Cómo son... cómo sacas estas conclusiones? Bueno, definitivamente todos aceptamos que la Luna tiene una influencia sobre nosotros. El Sol, los planetas y todo. Vamos a partir de ese hecho. Ya. Entonces, en el momento que nace una persona, uno recibe una influencia, un haz de influencia de estos planetas. Ya. Perfecto. A partir de una lectura, uno sabe cómo se va a comportar el destino de esa persona. Este es punto uno. Punto dos. Nosotros buscamos en el momento de la mudanza, cómo se encuentran los planetas y que las posiciones de los planetas permitan contrarrestar la parte negativa del nacimiento. Ya. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ingresando en el momento en que justamente los planetas se estén irradiando? Para el día y la hora que el astrólogo ha escogido que cruces el umbral de tu nuevo hogar. Así de sencillito. Y no solamente la casa, sino también la oficina. Bueno, definitivamente la oficina. También la inauguración de un centro comercial o de una tienda. En realidad, cualquier ambiente donde nosotros vamos a estar por horas. Ahora, yo había pensado que este estrés se generaba también por, bueno, obviamente el miedo de comenzar algo nuevo, pero también porque a veces las personas nos, como que nos apegamos mucho a las casas. O sea, puede ser una casa heredada, puede ser que tengan mucha como energía. Inclusive se dice que las cosas como que absorben la energía a las personas que las habitan. Entonces yo pienso que era por eso que nos costaba tanto desprendernos de ellas. Bueno, esa es una de las formas. Otras, indicamos, es la de los planetas. En realidad, si uno, de repente ustedes lo pueden hacer a través de sus reporteros. Vayan a lugares de la ciudad, la gente que esté viviendo sus casas detrás del sol. La gente que esté viviendo frente, digamos, a la caída del sol. Y ustedes se van a dar cuenta que las personas que tienen sus casas detrás del sol, del sol que se está levantando, son más prósperas que aquellas personas que viven en casas que cuando salen a la calle a las seis de la tarde, ven el sol. Claro. Las casas en el oeste denotan a personas que tienen problemas de trabajo, problemas de salud. Las personas que están con las casas orientadas hacia el este o hacia el sur son personas realmente solventes en la sociedad. Pero no son los principios básicos del Feng Shui también. Sí, indudablemente. Ahora, otro punto fundamental es la numeración. La numeración de las casas. Los números, siempre el de la derecha tiene que ser mayor que la izquierda para que nosotros digamos que estamos viviendo en una casa próspera. Una casa que va a permitir que logremos nuestras metas, nuestros sueños, nuestros ideales. Porque pasa muchísimo que uno ve sobre todo en los negocios, casas, lugares, locales que nunca les va bien. Sí, que hagan tiendas, áreas boutiques de diferentes estilos, pero es como que ese lugar está maldito. Fundamentalmente porque uno ve que la numeración de ese local tiene un número inferior al anterior. Y digamos, si nos queremos mudar, ¿cómo podemos saber cuál es el momento preciso para mudarnos? Definitivamente hay que buscar el momento de la luna nueva. Hoy es fácil saber cuándo es luna nueva. Uno entra por internet y pide luna nueva y te da las lunas nuevas de todo el año. Muy bien, supongamos que hoy es luna nueva. Al día siguiente de la luna nueva ya uno se puede mudar. Y mudarse al mediodía cuando es una familia. Al mediodía cuando es una familia. Y si es un hombre solo que se muda, definitivamente siempre tiene que mudarse al mediodía, sea luna nueva o no sea luna nueva. Pero una dama que vive sola no se puede mudar al mediodía, solamente se puede mudar al mediodía en luna nueva. Y a medida que la luna se va desarrollando y va trayendo más fases, su siguiente fase de luna creciente, de luna llena, tiene que ir mudándose por la tarde y hacia la noche. ¿Y por qué es esto? Para poder mantener siempre la luna en una buena posición, ya que la luna siempre influencia sobre la mujer. ¿Todo eso está en tu libro? Todo eso está en el libro y estamos trabajando otro tema que es cómo es que las mascotitas influencen también en el destino de las personas. En el destino. Y las pobres mascotitas también sufren nuestro destino, ¿no? Bueno, definitivamente denominamos el factor 3M para alcanzar el éxito. La maternidad, los niños al nacer modifican el destino de sus padres. Las mudanzas es el segundo factor M. Y no menos que las mascotas también. Y M de mascota también. ¿En serio, Rubén? Sí, definitivamente no puedo contar en cámaras todas las cosas que hemos hecho, pero... Ay, pero cuenta algo, por favor. ¿Cómo son las investigaciones? A ver, cuéntanos un poquito. Definitivamente una señora un día le dice que introdujera al perrito que tenía en su casa y al poco tiempo llegó a ser una persona de una posición política muy influyente aquí en el Perú. ¿En serio? Sí, sí, definitivamente. Ay, tú no tienes que contar todo. Ese libro me lo va a leer toda esta noche, ¿ah? Es grande. Para ver, tú lo puedes leer. Bueno, pero puede trasnochar, ¿no? Yo estoy un poco preocupada. Bueno, de eso vamos a hablar en el programa del día de hoy, el tema de las trasnochadas. Pero yo estoy un poco preocupada porque ahora aparte de ver las hipotecas, de los préstamos, de ver las ubicaciones y todo lo demás, también tenemos que ver si los astros están bien para el momento de comprarnos una casa o alquilar. En el año 1996, caminando por el malecón de Miraflores, Cisneros, le dije a mi esposa, este es el momento para que nosotros nos compremos este departamento. Y él me dijo, ¿pero cómo si no tenemos dinero? No hay problema. Vamos a buscar al constructor. Le pedimos el contrato de compra-venta, buscamos el día y la hora para firmarlo y se lo entregamos al constructor. Y a partir de ese hecho, se generó toda una energía cósmica que pudimos comprar este departamento. Entonces, lo que quiero decirles y a todos los televidentes, a todos los que ven a ustedes, es que sí, nosotros podemos lograr lo que nos proponemos. Solamente es cuestión de buscar el día y la hora para hacerlo. Rubén, hablando del día y la hora, yo sé que tú celebras el no cumpleaños. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te enteraste de eso? Te agradezco. Ah, tiene sus fuentes. Anualmente nosotros tenemos un cumpleaños. Es muy importante porque denota por un año que estamos volviendo a nacer. A 180 días aproximadamente, tenemos como un movimiento de péndulo que va a una bolita de la derecha a la izquierda, una energía que va a la derecha y la misma energía que va a la izquierda. Podemos inscribir cumpleaños y anticumpleaños o no cumpleaños. A los seis meses del cumpleaños tenemos el anticumpleaños. Con toda una energía de cambio tan igual que la del cumpleaños. ¿Y hay que tomar decisiones importantes ese día? Sí, definitivamente. La gente no lo celebra porque en los cumpleaños uno recibe regalos y en el anticumpleaños uno tiene que regalar. Ay, pero me encanta. Y a nosotros a nosotros no nos gusta regalar sino que a mí nos regalen. No, nos gusta. Es bonito regalar y que nos regalen. Si utilizamos el anticumpleaños para problemas de salud, por ejemplo, una persona que tiene problemas con diabetes o problemas con el estómago o de corazón, etcétera, o problemas en el sistema nervioso, buscamos el día del anticumpleaños y le pedimos váyase a Nazca o váyase a Trujillo y celébrelo en ese lugar y al poco tiempo se va recuperando de todos los problemas de salud. ¿Hay que hacer algún ritual especial? No, definitivamente que no. Solamente tenerlo presente y celebrarlo. Tenerlo presente, sí, sí. Pero hay que tener en cuenta que si una persona nace el primero de enero, su anticumpleaños no es el primero de julio porque la Tierra no tiene 360 días sino 365 días y esos cinco días hay que compensarlos a lo largo del año. Por lo tanto, una persona que nace el primero de enero pudiera ser que su anticumpleaños sea el 2 o 3 de julio. Sí, en todo caso hay que asesorarse bien, sobre todo si piensan comprar o alquilar una casa, ya saben que puede ser la oportunidad para una mejora en su vida. Muchísimas gracias, Rubén. Sí, definitivamente. Felicitaciones, el libro de hecho está buenísimo. Nosotros tenemos que irnos al corte, pero regresamos con más.